Hola, en esta lección de ajedrez le traemos uno de los ataques más brillantes de la historia de ajedrez. Disfrútenlo, porque es simplemente espectacular. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, cuidándose con esta pandemia que no tiene cuándo parar, que es en casa lo más posible, si sale, mascarilla y distancia. Y aquí en Chestú traiéndoles ajedrez, ajedrez del bueno, del brillante. Con esta posición de la partida polés con Kremeniewski, jugada en 1973, donde las negras se mandan un ataque espectacular, simplemente espectacular. Antes de ver la partida, no olvide suscribirse, apretar la campanita, usted sabe que eso no motiva, no estimula el aliento, invita a su amigo a suscribirse, hacer parte de la comunidad de Chestú, que ya está buscando torneos y competiciones, así que sea parte del equipo. Vamos a la partida entonces. Como vemos acá, las blancas tienen un peón de ventaja, pero la columna de B sobre el rey blanco está abierta, esta torre blanca no juega mucho, está un poquito fuera de coordinación, el alfil mirando la casilla B2, y una posición que aparentemente no tiene mucho, ¿no? O no se ve mucha complicación para el blanco, que está jugando eventualmente F4. En esta posición juegan las negras, pero estamos viendo las primeras ideas. De esta posición, Kremeniewski le manda una jugada, pero recontra espectacular al blanco, que lo deja, pero tieso. Si quiere, haga una pausa y encuentre la movida que azota al blanco. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó el negro acá? No lo va a creer. ¿Qué pensó que jugó? Un G6, se voló con torre, patacar. Sacó el caballo jaque, ahí. Que se ve bonito, ¿no? Pero C por D3 acaba todos los espectáculos, ¿no? No, no es eso lo que jugó el negro. ¿Sabes lo que jugó Kremeniewski? Dama por B2, brillante movida. Un sacrificio de atracción. El blanco está obligado a tomar la dama, porque eventualmente si no toma dama y se arranca, le dan mate. Nada que hacer. Así que así empezó el remate final de las negras, con dama por peón brillante. Única movida, Rey por dama. ¿Por qué es una movida de atracción? Porque ahora el negro juega caballo D3, jaque doble. Jaque con el caballo y jaque la descubrieta con el alfil. Y es el peligro mortal, pues. Fíjense que el caballo controla esa casilla y el alfil controla toda diagonal. El Rey no puede irse a B1, porque simplemente le juegan torre a B8, tiene que taparse y le dan mate. Así que malo retroceder. Así que después de caballo D3 jaque, el Rey blanco no puede ocupar esas casillas, ninguna. Así que tiene que salir de ahí. ¿A dónde se va el Rey? ¿Se va a A3 o se va a B3? En la partida, el blanco jugó Rey A3. Si después de caballo D3 jugaban Rey B3, venía torre B8, controlando la columna y quitándole muchas casillas al Rey blanco. Rey A4, no tiene mucha opción el Rey. Si después de torre B8 jugaba Rey C4, no va a creer, pero le metían un mate con caballo B2. Espectacular. Así que después de torre B8, tiene que irse A4, pues. Torre B4 jaque, Rey A3, alfil B2 mate. Imagínense. Así que después de caballo D3, era obvio que tenía que jugar a Rey A3. Pero ahora, el negro lo saca a pasear y aprovecha la fuerza del alfil a diagonal y le manda alfil B2. Fíjense la combinación entre el alfil y el caballo. Qué poderosa, ¿no? Jaque. El alfil da jaque al pobre Rey. Rey A4. El Rey se aleja. No se pone la foto en la columna B. Si después de alfil B2, el Rey blanco valientemente se fuera a Rey B3, le están mandando torre B8 jaque. Y aquí está pintado, ¿no? Si Rey C4, caballo E5 mate. Y si después de torre B8, Rey A4, torre B4 mate. O sea, imagínense esto lo que calculó Kremeniewski. Por eso que después del alfil B2, el blanco se va a 4. Y ahora, hay una jugada que si no estuviera esta jugada, no funcionaría la combinación. Por eso algunos dicen que esta partida o este remate está dentro de las más grandes combinaciones hechas en el tablero de ajedrez. Y este sacrificio que viene es clave. Haz una pausa y encuentre la movida que si dejó la primera plop a las blancas, ahora la dejó plop al doble, al cuadrado, marcando ocupado y con los ojos altones. Corriendo el reloj. ¿Sabes lo que jugó Kremeniewski? Si la vio, fantástico. Si la vio, no importa porque es tan espectacular la movida. Le manda torre por peón. Jaque. Una jugada de desviación. Si la dama se tienta y juega dama por torre, la dama suelta el control de la casilla C5 y va el caballito y el mate. Que me dice brillante movida. Imagínense todo el juego casilla que está ocupado por las negras. Después de torre por peón, jaque, el blanco queda recontra. Tieso, pues. No puede soltar la casilla C5. No se puede jugar dama por torre. Pero tampoco se puede jugar rey B3 porque viene el mate espectacular con A4. Una movida simple. El peón que remata al rey blanco. Impresionante. Imagínense. No tiene ninguna casilla el rey. El alfil controla todo y el caballo es el pivote del alfil para que esté ahí fuerte defendiendo y controlando las casillas A3 C3 que impiden que el rey avance. Increíble. Por eso es que después de torre por peón el blanco la única que jugó fue C4 obstruyendo la torre. Pero en realidad ya no tiene mucho sentido. Torre por peón jaque rey B3 unicornio azul unicornio azul torre C3 jaque rey A4 torre A3 mate. Le dije era simplemente espectacular. Si coincide conmigo póngalo en los comentarios. Por esta razón este remate está considerado de entre las mejores convenciones del ajedrez. ¡Qué ataque! ¡Qué maravilloso! Ese dama por peón espectacular y ese torre por peón como jugada de desviación magnífico. O sea el ataque negro estuvo sazonado primero con un golpe de atracción llevar al rey a B2 para que funcione la escubierta del caballo del alfil y después el torre por peón torre por E4 para desviar la dama obviamente que la dama no todo pero el blanco quedaba perdido. Así que espero que les haya gustado esta partida o este esta lección de ajedrez de un ataque realmente maravilloso deje su like sus comentarios comparta la partida y a ver si llegamos a unos mil o dos mil vistas pues como tantos suscriptores y pocas vistas así que ayúdeme y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez que estés bien ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!